Con el accidente registrado en el barrio Rockefeller, se han creado una serie de versiones en la que involucran a la Secretaria de Tránsito en el haber beneficiado a una mujer que al parecer tendría la responsabilidad del acto vial que se registró el pasado 16 de julio. Es por esto que hoy la funcionaria sale a dar mayor claridad frente a esa situación. Hay todo el proceso que se vino haciendo con la señora Yulier Gómez Villarreal, que fue la infractora, quien conducía en esa embriaguez, que después de haberle hecho la prueba de alcoholemia, dio como resultado grado 13. Según lo explicado por la titular de la cartera, no se ha registrado ningún favorecimiento en este caso, sino la aplicación de la norma tal cual la demanda. Con la señora Villarreal, lo que se hizo es lo que establece la norma, la 1696 del 2013, donde se dice que por cada grado de estado de embriaguez trae unas sanciones, tanto económicas como el tema civil. Ella, por tener el grado 3 en el resultado de la prueba de alcoholemia, fue suspendida la licencia, como ustedes lo pudieron mirar ahorita en la documentación. Mediante resolución 036 del 19 de julio, se hizo la suspensión de la licencia por 10 años. De igual manera, se impuso una sanción económica como lo establece la norma, una sanción económica equivalente a 720 salarios mínimos diarios legales vigentes. Eso nos da como resultado alrededor de 16 millones y medio, que hoy, revisando en la página del CIMIL, el estado de cuenta, podemos mirar que ya lleva 542 mil pesos de intereses. Todo eso para que ustedes miren que sí se hizo la sanción. Lara también desmintió una cifra del dinero cancelado en la Secretaría de Tránsito, que es diferente a lo que hay en los registros. Lo que nos establece es que ella debe pagar tanto los gastos de parqueadero como el gasto de la grúa. Mediante recibo de caja se puede ver que pagó 93 mil 800 pesos, que es el equivalente al valor del trasladado en grúa de un vehículo, más los costos que le hayan cobrado en el sector del parqueadero. Haciendo cuenta, Marta, la señora no alcanzó a pagar ni 500 mil pesos entre esos dos gastos, entre el tema de parqueadero más el tema de grúa. Hoy, pues, la preocupación es porque la señora Esmeralda Góngora manifiesta que pagó 700 mil pesos, no sé de dónde saca ese valor, ese número no sé de dónde lo saca, porque la Secretaría de Tránsito solamente pagó 93 mil 800 pesos. La funcionaria también señaló que si la mujer hoy continúa conduciendo, es solo bajo su irresponsabilidad, ya que estaría violando la norma, ya que a ella le fue suspendida su licencia. Bueno, hoy la señora Juliet puede estar conduciendo, infrigiendo nuevamente la norma, de manera irresponsable, pero es un caso que ya tendremos que verlo y tomar medidas en el momento de que ella sea requerida en un puesto de control. Si aquí en Buenaventura ella nuevamente requiere un puesto de control, conduciendo sin la licencia que hoy no tiene, que hay que hacer claridad en eso, hoy ella no tiene licencia de conducción. Desafortunadamente, de manera irresponsable, está conduciendo un vehículo sin licencia. Ustedes lo pueden ver, esta es la licencia de conducción que le fue suspendida a ella, el 19 de julio, ella la entregó, hoy está conduciendo sin licencia. Si aquí en Buenaventura la logramos sorprender en un puesto de control, conduciendo sin licencia, será cargada a otra sanción, que también lo establece la norma por conducir de manera reiterada sin licencia. Si lo hace en otro sitio del país, tendrá la misma sanción.